Hola, desde la ciudad de Fuengirola, Málaga, España, en comunicación telefónica con Mariano Guiraldes, uno de los máximos referentes de la educación física de habla hispana, voy a realizarle algunas preguntas sobre los abdominales hipopresivos. Aquí en España, desde hace unos años, comenzó una corriente apoyada por un desaforado marketing. Me refiero a los abdominales hipopresivos, hasta el punto de aparecer en TV, radios, revistas, internet, noticias sobre lo perjudicial que podría ser realizar abdominales y reemplazarlos por los hipopresivos. ¿Qué opina al respecto? Pienso que en estos temas, tanto de la educación física como del fitness, que no es estrictamente educación física, aunque muchos profesores están sumergidos en ese mundo, que las conductas suelen ser muy pendulares, las conductas que se advierten en las costumbres de los instructores del fitness, los mismos profesores de educación física. Pendulares en el sentido de que no se puede uno quedarse en el medio, siempre se está en un extremo o en el otro. Un ejemplo podría ser el momento en que se comprendió, desde el punto de vista neurofisiológico, que las insistencias activas planteaban inconvenientes que podían significar lesiones, entonces se suspendieron las insistencias activas o rebotes y se pasó a hacer las técnicas del stretching o de las insistencias pasivas, las técnicas de permanencia en una posición para ganar elongación, y se abandonaron totalmente las técnicas más dinámicas que son imprescindibles, por ejemplo, para el deporte. Lo mismo pasa con los abdominales hipopresivos. Yo creo que son una excelente posibilidad para ciertas circunstancias. Sin duda para mujeres que salen de un embarazo o para gente que tiene un problema de prolapso, por ejemplo, los hipopresivos pueden ser una excelente posibilidad. De ahí a decir que tienen que reemplazar absolutamente a los ejercicios dinámicos, a los abdominales dinámicos, me parece una exageración. Por eso digo que la conducta es muy pendular. Se me ocurren montones de circunstancias donde los abdominales dinámicos, hechos con las salvedades que venimos estudiando desde hace tanto tiempo, de que sean ejercicios realmente de flexores de tronco y no flexores de cadera. Me parece que esos abdominales no pueden ser abandonados, por ejemplo, con los deportistas de alto rendimiento. Una población. Otra población con los deportistas recreativos, pero que requieren técnicas dinámicas y una ejercitación de sus abdominales en forma dinámica. Otra población que debería poder beneficiarse tanto con los hipopresivos como con los abdominales corrientes dinámicos. Después tenemos toda una población de los hipertensos, que son uno de cada tres personas, que no pueden ser, no deberían ser los hipopresivos. Así que la pregunta no es la respuesta. Tu pregunta no es tanto si se pueden preferir o si no sería más comiente decir que se puede hacer tanto unos como los otros. Ese es el término medio del péndulo que yo me refiero. No es esto o lo otro. Es esto y lo otro de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a los sujetos. Uno de los argumentos que más confunde a la población y a los profesionales del fitness es la aseveración que los abdominales producen especialmente en la mujer incontinencia urinaria por lapsos, etcétera. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que hace falta mucho más investigación para poder hacer una aseveración de esa índole. Y en la misma tónica de lo que vos hablabas antes, yo creo que el mercado y las demandas del mercado hace que sea necesario sacudir el avispero de vez en cuando para generar un producto que sea vendible, digamos. A mí no se me escapa de la cabeza esto de cuerpos rentables. Entonces, cuando comenzó el fitness a hacer un excelente negocio y cuando empezó a hablarse de la industria del fitness, podríamos decir que nació también una concepción de cuerpo no como la que solemos mirar desde la educación física, un cuerpo relacional, un cuerpo capaz de obtener placer y de tener la mejor relación posible cada ser humano con su propio cuerpo, sino de cuerpos rentables. Cuando empieza esta concepción de cuerpos rentables, mirados desde la industria, siempre va a tener que pensarse en nuevas mercancías que atraigan la atención y que signifiquen al vender las buenos negocios. Entonces me parece que se exagera un poco. Yo creo que para poder decir que los abdominales producen estos cambios degenerativos que vos decís, hace falta bastante más investigación y hace falta controlar que esa investigación responda a la investigación científica bien pensada y bien planificada. Yo creo que para las actividades de la vida cotidiana, los abdominales dinámicos son absolutamente imprescindibles. Esa sería la respuesta. Y con la gente que tiene una tendencia, puede actuar superventivamente y entonces limitarse la cantidad de abdominales dinámicos y preferirse los abdominales de tipo hipopresivo, pero con todas las salvedades de que con algunas poblaciones esos hipopresivos no son los más adecuados. Parece que buena parte de la moda esta de los abdominales hipopresivos se debe en buena manera de que es un excelente argumento de venta decir que una técnica para hacer abdominales puede achatar el abdomen y las técnicas tradicionales pueden hacer un abdomen hipertrofiado y salido hacia afuera. Con lo cual, yo miro esa moda de los hipopresivos con una mirada que por un lado admite los aspectos positivos que tiene, que ya los hablamos antes, pero también me parece que es una utilización comercial lo que se está haciendo. Y se está tratando de hacer un uso extensivo de estos abdominales cuando en realidad debería, como casi todas las técnicas, ir dirigida a grupos específicos de personas que se puedan beneficiar con tales técnicas. Me parece que detrás de toda esta moda que se da en España, no se da en el resto de acá de la Argentina ni en otros países latinoamericanos que yo conozco, ni siquiera se menciona de los abdominales hipopresivos. Me parece que la cuestión del gancho por el lado de la estética es muy fuerte y a mí me da la sensación, usando una metáfora, que no es lo más conveniente mirar la pirámide de Keops y ver un pajarito que hay arriba. Habría que poder ver toda la pirámide, no el pajarito que está arriba de la pirámide de Keops. Entonces, esto de los abdominales hipopresivos de alguna manera me parece que se está exagerando la importancia. Si se venden, como vos me has comentado, cursos a rolete en España a 450 euros, me parece que se está haciendo una utilización comercial de algo que puede ser muy importante en ciertas ocasiones, pero que no es tan trascendente. Me parece más trascendente que se logre hacer clases de fitness grupal tan llenas de significado como para que la gente tenga mucho placer al hacerla y ni se les ocurra abandonar un programa de actividad física que le dure toda la vida. Así que eso también me parece que está jugando en el análisis.